El estadio Lusail tiene una capacidad para 80 mil personas y está inspirado en la tradicional lámpara de las embarcaciones qataríes para atraer a los peces. El inmueble se ubica en la ciudad Isla de Lusail, a tan solo 15 kilómetros del centro de Doha. Albergará seis partidos de la primera fase, entre los que destacan México contra Argentina. También ahí jugarán México contra Arabia Saudita, Brasil contra Serbia y Portugal contra Uruguay. Además, tendrá un partido de octavos de final, uno de cuartos, una semifinal y la gran final del Mundial Qatar 2022. Después del gran evento, el estadio será de 20 mil localidades. Y se dará paso a escuelas, comercios, instalaciones deportivas y clínicas de salud.